Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. respecto a esta nota señor presidente y de acuerdo a lo solicitado que tiene que ver con un estudio de terreno entiendo que debe ser contestada por presidencia los trámites de solicitud de terreno entonces se contesta por presidencia en este espacio de la sesión gracias señor presidente no queríamos que pasar esta sesión desde nuestro bloque sin dejar de mencionar un hecho que nosotros consideramos asiental para el país algo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación donde se dio media sanción el proyecto de derogación de la ley de pago soberano y la ley de desarrollo nuestro bloque quiere expresar su más profunda preocupación ante esta situación que entendemos que nos pone en un escenario complicado con respecto a la deuda que la Argentina va a contraer con la admisión de bonos públicos por 12.000 millones de dólares entendemos que esta situación condiciona a las futuras generaciones ya que esta deuda se va a financiar con bonos a 30, 50 años lo que significa que nuestros nietos probablemente los míos y los de muchos argentinos tengan que pagar esa deuda y expresamos nuestro repudio ya que consideramos que en estos años se había avanzado en algo fundamental que era la construcción de soberanía la consolidación de la soberanía nacional ya que se había logrado el amplio apoyo de muchísimos países con respecto al tema de los fondos buitres así que esperemos que esto no nos salga más caro a los argentinos que no lo tengamos que pagar con hambre gracias presidente Continuamos entonces con... Ah, perdón Tiene la palabra la concejal Patricia Tarrón Sí, me sigue acompañando las palabras de la concejal Nicolás Llana Nuestro Boque también manifiesta su profunda preocupación y además no solamente la preocupación por lo que significa la emisión de deuda sino porque es un acuerdo que más que un acuerdo es la confesión del postulado de lo postulado por Macri oportunamente ya en junio del 2014 de ir al juzgado de con Macri y hacer lo que él ordene según sus palabras y acá se concreta un acuerdo que recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitres cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y del 11 abonada por la Argentina obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares limitando a la vela nominada en pesos hasta tanto no se cancele el 100% de su demanda tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitres y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12 pm hora este del jueves 14 de abril próximo todos estos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer quien lideró el acoso sobre la Argentina en todos los años del litigio y a sus buitres aliados lamentablemente esta descripción del acuerdo nos posiciona también en franca este minupalía frente a estos este fondos inescrupulosos que no solamente atentan contra la soberanía argentina también lo han hecho con otros países en un marco donde hemos trabajado este internacionalmente para generar una condena a esta política este internacional de de los fondos inescrupulosos como estos que generan quebrantos en las economías de países soberanos pero eso suena como una este un conjunto de palabras en realidad lo que generan son hambre en los pueblos de los países este que han con los que han litigado y litigan en las peores de las circunstancias porque no es que nos han prestado plata han comprado los bonos defaulteados después de que se hicieron los dos arreglos del 2005 y del 2010 es decir que a sabiendas de que no querían arreglar este compraron los bonos por este regalados digamos y hoy le reclaman este ingentes sumas al pueblo argentino que nos va a costar caro este y nos va a condicionar la economía y la vida de los argentinos durante muchos años lo más grave del acuerdo me parece a mí es que deja la puerta abierta a otros reclamos y realmente la concreción del acuerdo lo que pone en evidencia es que la necesidad de recursos de dólares para ingresar en la Argentina este como un único plan nos pone en manos de otros acreedores que ya conocemos algunos nuevos y otros viejos que nos llevaron ya en el 2001 en una situación de desgracia así que expresamos nuestro más hemártico este desacuerdo con el este este acuerdo que lleva el acompañamiento de una mayoría legislativa este esto se ha hecho en el marco de la democracia pero también condicionando a la ciudadanía y a los representantes de los distintos este gobiernos provinciales presionados por los condicionamientos que el gobierno nacional le impone a las provincias este en pro de que acuerden ya vimos nosotros este con con absoluta este preocupación y desánimo el que no me arreglan por sarguchito así que no recuerdo otras épocas de Banerco hay distintas formas de comprar voluntades este parece que la justicia no está dispuesta a sancionar esta forma de condicionar a los gobiernos provinciales y a las voluntades de otros sectores populares lamentamos mucho estar viviendo este momento confiamos en que el pueblo argentino sabrá defender los derechos conquistados durante estos años va a ser difícil prepáremosnos nuestra ciudad no está exenta de este contexto ya estamos viendo que la política nacional aplicada hasta ahora ha desviado recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía acá en nuestra ciudad tenemos fondos que sostienen cooperativas que sostienen empleos autogestionados que han favorecido la capacitación la posibilidad de mejorar la mediación y la empleabilidad de nuestros ciudadanos esta no es una ciudad rica nosotros no estamos en esa franja troa amarilla que cruza la Argentina en las ciudades más importantes del país donde se concentra la riqueza seguimos viviendo en tiempos militares y federales lamentablemente y en ese debate nuestra ciudad como una ciudad del interior una ciudad con dificultades para generar trabajo que necesita la mirada de un estado atento que se preocupe por los intereses ciudadanos la vamos a padecer y en estas condiciones entendemos nosotros que va a haber que hacer un esfuerzo importante de acompañamiento a la gestión municipal para sostener los niveles de ocupación que con tanta dificultad tratamos de mejorar en estos años y que no va a ser fácil porque en general las ciudades del interior no se ven favorecidas por estas políticas de los agroexportadores y los intereses de los sectores más ricos económicos que de alguna manera hasta ahora venían debatiendo con el poder del estado pero ahora resulta que gobiernan desde el estado así que estamos en una situación de debilidad ¿no? para fortalecerse como organizaciones sociales están en la calle defender el salario defender el empleo sobre todo defender el empleo yo me he cansado de escuchar hablar de la de las reformas electorales que hay que tratar de mejorar la libertad de elección y de decisión de la ciudadanía pero no hay máquina más eficiente para producir clientela que el desempleo y hacia ahí vamos muchas gracias presidente tiene la palabra tiene la palabra el doctor el presidente gracias señor presidente aprovechando los 20 minutos voy a permitirle una frase el hombre es capaz de modificar su naturaleza pero para ello se deben asumir riesgos si no se asumen es porque no se quiere asumir crecer en la semana han pasado muy buenas cosas para Zapala y por ahí algunas no han rozado y otras no hemos sido participados por ejemplo lo que ocurrió con el tiro federal entiendo una institución madre pionera casi ya cumplir 100 años el día sábado recibía gratamente a dos personas de la ciudad de Zapala que se consideran fundadoras y pioneras a Lois y Josefina Trana inaugurando el polígono del cultivo federal y se le asignaba el nombre de Arturo Trana a ese lugar esa es una muestra de que la historia de Zapala está empezando quienes hoy participan en distintas instituciones están reconociendo que hubo gente antes gente que se preocupó por hacer cosas así que gratamente saludar a esta institución y lo federal por esta obra y por haber impuesto también el nombre de Arturo Trana a ese lugar lamento mucho no haber podido estar con esa parte de la historia de Zapala y no por churinismo sino por darle un beso un abrazo a esas personas que han hecho la ciudad de Zapala me refiero a Lois y Josefina Trana una lástima que no hayamos participado como cuerpo como institución como bien lo referenciaba la concejal Torres tenemos que hacernos fuertes estamos representando a la comunidad de Zapala también para nosotros en la semana intentamos recordar de la mejor manera a nuestro líder político que es Felipe Zapata digo y es porque las obras se pueden visualizar Felipe Zapata nació acá en Zapala el 14 de febrero de 1917 nadie puede quitar méritos de todas las cosas que hizo era hijo de inmigrantes libaneses que se aplicaron acá por el año 13 también ya casi más de 100 años donde también tuvo la oportunidad de fundar el 4 de junio el movimiento popular del 20 Felipe Zapata como candidato ganó sus primeras elecciones a gobernador el 24 de marzo de 1962 24 de marzo después de golpes lamentables golpes militares se rodeaba pero volvía nuevamente a ser elegido por el voto popular del año 73 del año 83 95 y se retiraba del gobierno en el año 1999 y abandonaba su vida política no su vida ciudadana muchos lo veíamos caminar con esa tranquilidad de haber hecho bien las cosas por las calles de la ciudad de Neuquén y así lo reconocían no solamente los propios sino también aquellas personas que eran adversarios políticos pero reconocían en él a esa persona buena con buena intención de querer hacer cosas para la ciudadanía de Zapata de Zapata y uno por ahí tiene un poquito de tiempo y empieza a bucear en esto de internet y empieza a encontrar programas de consulta y aprovechaba ayer la tarde y veía un programa que hacía José Luis el diputado hasta hace poquito concejal hasta hace poquito y en una entrevista que le hacía vaya a saber hace cuantos años a don Felipe seguramente después de haberse retirado le preguntaba a don Felipe ¿cómo nace usted acá? ¿cómo viene a Neuquén? y él tenía otra visión tenía otras cosas para hacer le dice yo estaba estudiando en Maya Blanca y me tuve que volver porque mi papá no pudo pagarme la cuota con los salesianos en los talleres de Don Bosco me tuve que volver yo lo pude hacer hasta el tercer año y entonces ahí uno empieza a aprender digo aprender tener los contenidos dentro de por qué surgía la necesidad de hacer cosas para los demás darle y dotar de instituciones educativas en toda la provincia de Neuquén todos van a reconocer seguramente que habían aquí escuelas ranchos porque este era un territorio olvidado por el gobierno nacional federales y unitarios siempre nosotros queremos ser lo más federal posible bien se volvía y cuando fue electo tenía como premisa fundamental la salud la educación y en estos seis años o cuando se lo reconoce cuando se inaugura en la escuela cuando se comparte alguna fiesta siempre se recuerda que Don Felipe tenía un cariño especial por la zona del interior que quería llevarle a las comunidades la vivienda el hospital la casa el departamento por ejemplo Jorge Zapac gobernador desde hace poquito lo recordaba cuando cumplía 50 años en la escuela 2.15 de carro quebrado decía que él lo mencionaba mucho Amado Zapac otro líder político de nuestra ciudad también reconocido por su característica de querer hacer ¿sí? y con poco con nada querer hacer ahí está nació así el cine y teatro municipal que lleva su nombre gracias a que el consejo liberante así lo impuso y hacían las cosas porque tenían ganas tenían ganas de poder producir un cambio en la sociedad para vivir mejor y en esa época por ejemplo decía cuando Felipe Zapac necesitaba que alguien construyera una escuela en la región en la zona centro lo llamaba Amado Zapac que era intendente y le decía gordo tenés que hacer un edificio escolar en tal lugar y tenés que hacerlo en 60 días no había manera de esperar porque las escuelas se derrumbaban las escuelas se llovían no había pizarrobles no había materiales y ahí estaba el gordo Amado Zapac y uno pudo vivenciarlo porque acá cerquita se hacían las escuelas acá cerquita Zapala tenía la construcción de escuelas y lo hacían como un sitio eso también lo hemos perdido o lo hemos dejado que lo trasladen a Neuquén y lo lleven de adelante entiendo que quizás pueden ser decisiones unitarias del gobierno de la provincia Neuquén a la cual pertenezco hace unos días el actual gobernador también lo reconocía a don Felipe y las escuelas lo hacía cuando estaba inaugurando reinaugurando en posta Cristo Rey de Plotier las aulas que se habían quemado hace poco hace 6-7 meses atrás y ahí hubo una decisión política de ayudar y se ayudó con dinero de Liján el instituto de juegos de azar de Neuquén 2.700.000 pesos se invirtieron y hubo una respuesta inmediata hubo una respuesta política a una problemática de la sociedad de Plotier 6 años se cumplen ya del fallecimiento de don Felipe Zapata y lo recordaba donde no había escuela levantó escuelas donde no había caminos construyó caminos donde no había pueblo fundó pueblos don Felipe Zapata y donde no había partido provincial también lo fundó y gracias a Dios aquí en Zapata y nosotros tenemos una deuda y que es la escuela 194 que hay donde me quiero referir y tenemos una deuda porque aparentemente somos fríos o somos tibios y no nos ponemos al frente del reclamo de la gente hicimos en la anterior la presentación de un proyecto que ya había salido como una manifestación del consejo anterior y hoy hay vecinos de la ciudad y docentes en una reunión en la legislatura ¿no somos nosotros capaces de acompañar esta decisión? ¿no somos nosotros como institución digo, no? ¿capaces de levantar esa bandera de reclamo de justo reclamo y de necesidad que tiene la ciudad de Zapata de construir una escuela? sé que se hicieron toda la documentación que corresponde sé que había dinero disponible con una ley que se votó que se llamaba los ticafos de 14 millones de pesos que tenían prevista esa obra sé que hubo una reorientación de los fondos porque hubo un caos de agua en Neuquén Proquier rincón de los sauces seguramente ustedes deben recordar en donde ese dinero que estaba prohibido en la Zapata se utilizó para ese tipo de obras en la emergencia Zapata vuelve a colaborar y vuelve a dejar atrás una obra que ya no había marcado como prioritaria insisto apoyado no solamente por la legislatura a través de una ley sino por el consejo liberante diciendo que necesitaba una obra prioritaria no sé no tengo idea de cuál fue la forma o cuál fue la charla que seguramente han mantenido con el gobierno de la nación porque lo que teníamos como obra prioritaria a través de fondos provinciales de los ticafos se traslada la obra completa a nación y nación la tiene en su pertenencia para ejecutar vaya a saber Dios si la van a ejecutar ahora porque vamos a quedar nuevamente relegados porque tal vez ni saben dónde queda Zapata y por ahí bueno está bien es un gobierno que hace poquito que asume pero hay documentación hay informe por ahí hay cuestiones que se deben aplaudir de la gestión que se fue y que esto justamente hay un montón de información pública que uno puede revisar y encontrar los antecedentes lo que no encuentra es la falta de decisión porque no se hizo en tiempo y en forma 700 escuelas se ejecutaron más de 450 500 y quedaron otras 250 escuelas para ejecutar nosotros perdimos la prioridad porque seguimos los fondos de los ticafos para atender una emergencia de una comunidad como Neuquén Plotier del Corte de los Sauces y Semillós hoy nuevamente seguimos teniendo el problema de la falta de un edificio para la Escuela 194 y no es de ahora es de hace 29 años también en ese recuerdo de don Felipe él decía que para aprender en política no decía que uno ya está acá en el Consejo Liberante en la Legislatura o como gobernador o como intendente ya está ya te la sabés todo en la política él decía para aprender en política las personas deben echarse al hombro los problemas de la gente los que puedan los que no tienen voz y yo insisto acá tenemos que echarnos al hombro el problema de la gente para aprender en política para aprender a hacer política pongámonos al hombro este reclamo de la ciudadanía de Zapaga porque nos va a traer alivio no solamente en lo educativo sino también en la falta de trabajo que ya se ve se ve venir solicitemos fuertemente que cumplan el compromiso no solamente el gobierno de la provincia de Neuquén a través de la modificación de los fondos que teníamos previstos para esa escuela sino también hacer un reclamo enérgico al gobierno nacional para que nos responda si se va a ejecutar o no la obra que estaba prevista y que seguramente también tenía la asignación de fondos sino no estaría en ese programa de 700 escuelas en toda la República Argentina es bueno y es justo reconocer como decía que acá en Zapaga siempre se han hecho cosas también traía a corazón en la semana un comentario de un periodista deportivo sobre los premios Arturo Cruz que nuestra ciudad ha dejado o ha suspendido y no lo está haciendo deberíamos consultar ¿por qué no? porque es un reconocimiento también para el esfuerzo que hacen muchas personas practicando deporte muchas veces en forma solitaria y es un justo reconocimiento que tiene más y menos que el nombre de una persona como Arturo Cruz que luchó hasta el último día y reconocía la ciudadanía de Zapaga hizo reconocimiento justo y merecido a don Arturo Cruz porque tiene una placa ahí en la Unión de San Martín donde perdió su vida en todo su espacio como ejemplo don Arturo Cruz nos dejó que todo se puede hacer subió una parte de la condición de marcha atrás no se detuvo nada lo detuvo ¿si? para él y para los zapalinos tendríamos que tener esa premisa no hay imposibles no existe imposible ojalá podamos reconocer a un montón de gente que ha hecho mucha tarea aquí en nuestra ciudad y más que nada porque se vienen ya 200 años de la declaración de la independencia se vienen unos 100 años del futuro federal de la biblioteca popular al orden muchas celebraciones que nos van a tocar seguramente el alma de mucha gente y el otro día preguntaba en comisión si teníamos nosotros como ventrador de las calles y no es con animosidad ¿si? me acordaba yo digo Felipe Zapal no tiene nombre de calle Gran Zapala ni Don Amado Zapal ni un montón de gente más y después digo y si Punta de Arrieles tampoco tiene nombres y pregunto si el barrio Punta de Arrieles tiene nombres digo uy está bien tiene nombre nombre de gente importante pero no de acá de Zapal Punta de Arrieles y entonces me empecé a acordar de la gente que trabajaba en el ferrocarril y por ahí es verdad capaz que ya en los años a los cuales lo están haciendo pensar y hacer recordar de la gente que realmente le puso el alma y la vida aquí a nuestra ciudad y me acordaba de la gente del ferrocarril la gente de Trasandino nuestros vecinos concejal me acordaba de Parqueiro de Parameque de Luengo de Quijada de Ramírez de Villalba entonces digo y toda esa gente que nadie reconoce el esfuerzo de ir a laburar y utilizamos los nombres de poetas y de ¿por qué no reconocer justamente a la gente que le puso el lomo a esta ciudad? y como lo decía recién la conceja Torres tenemos que reconocernos parece que buscamos espejos en otros lugares tomamos ejemplos en otros lugares y no reconocemos en nosotros el esfuerzo que hacemos diariamente por estar acá peleándola y haber hecho muchas cosas y como no quiero aburrir aprovecho en esto de reconocer gestos obras y trabajo y bondad a una persona que quiero mucho y que está por un 172 años que es mi abuelo Don Enrique Modesto Araya también un hacedor de obras de aquí de la ciudad de Zapata muchas gracias Vicente para sumar al compromiso del Consejo Deliberante de reclamar las obras pendientes también debemos destacar que la responsabilidad debe cargarse al hombro del gobierno provincial que es quien traspasó la construcción de la obra a este programa nacional y por otro lado es el que tiene dos vínculos con el gobierno nacional y acompaña en su política explícitamente el gobierno nacional así que entendemos que este Consejo Deliberante no puede estar afuera tenemos que sumar nuestro esfuerzo en que esta obra se concrete y también entendemos que hay niveles de responsabilidad diferenciales y en esto el gobierno de la provincia tendrá que digamos fortalecer sus esfuerzos por dar cumplimiento a los compromisos asumidos a través del instrumento que crea necesario pero esa gestión está fundamentalmente en sus manos más lejos está la ciudadanía de Zapala de poder darle concreción sin embargo estar presente y sumarnos sin lugar a duda nos invita a nosotros a que diseñemos un proyecto elaborando este acompañamiento no nada más era para hacer esa cosa bueno yo estoy muy orgullosa de estar aquí en este consejo de liderazgo debo sumar el trabajo que estoy haciendo antes de llegar aquí con respecto a las abocarias y esto me obliga hoy por ejemplo a llegar a un de los antes y aparte quiero que ustedes sepan estoy llevando a Pinedero Sández la propuesta para integrarnos a un grupo que propone el intendente de Polín en defensa de digamos de la ecología aparece una empresa que va a convertir la basura en energía y el intendente de Polín ha invitado a todo el corredor de los lagos a sumarse voy por una nota de representación del consejo liberante a ver si nos podemos sumar a este proyecto que va a ser una revolución en toda la provincia porque el trabajo que hace esta empresa que viene de lo que es internacional digamos aparentemente no necesita de muchos recursos pero sí va a a desaparecer la basura de una forma muy pero muy provechosa para toda la región y pido permiso de paso señor presidente para retirarme pienso que este viaje de hoy va a ser también muy productivo para nosotros porque vamos a poder integrarnos a esta empresa que va a trabajar para que desaparezca la basura si yo pondría en consideración del cuerpo en realidad no se invito al concejal al concejal lo que no va a representación del cuerpo formalmente sino que por eso no ha sido tratado en sesiones quiero aclararlo va a tratar de generar el vínculo formal y bueno por eso tiene 15 horas a junio la tienen al mediodía gente del intendente así que me gustaría que a la vuelta nos comente cómo le ha ido con el viaje para poner la consideración por lo menos el conocimiento del cuerpo y después me atrevo a que también en algún momento nos comente también su otra tarea de la señora de la Aroca me hubiera sido con mucho gusto es más anoche me me acabo de decir al señor Signoril que anoche salió en la televisión una nota que me hizo antes de allá que acá donde justamente comentamos el avance de esto que lleva 8 años y que si Dios quiere este año vamos a declarar a la local el patrimonio de la humanidad a pesar de que la provincia en el 2014 mandó una nota a la Secretaría de Ambiente y Salud y Sustenta de la Nación pidiendo que no se declaran a la pareja de Nueva Comunidad ellos saben que eso va a tener tu reunión y sé que todo lo que pasa pero lo vamos a lograr incluso trabajando con Chile porque están ellos también identificados en este proyecto así que yo le agradezco señor presidente y les agradezco a todos que me den la posibilidad de repetir yo la verdad primero quisiera celebrar y ahogar un poquito darme fuerza a las palabras del químico compañero presidente de bloque celebrar su reconocimiento ante las obras de la provincia en nuestra localidad también quisiera celebrar lo que ha sucedido hace un par de minutos por eso la tardanza de esta sesión donde nos han invitado a participar de la inauguración de la plaza del paseo de las mujeres estoy convencida que nuestra localidad debería haber habido en su tiempo un paseo de esta magnitud y pedirle sobre todo a los vecinos y a todas las ciudades de Zapala hacerse de esta plaza como un espacio para todos el nombre es más bien simbólico pero queda en ese centro de un barrio del alto donde es más que importante poder llevar adelante actividades culturales infantiles y darles espacio a todos los ciudadanos de Zapala así que bueno celebro la iniciativa de la municipalidad de Zapala y también celebro que nos hayan invitado y poder formar parte porque mi compañero recién hacía mención a un acto muy importante que fue hecho en el estilo federal un grupo muy importante en nuestra localidad en el cual nos fuimos parte entonces me parece fundamental que desde desde la municipalidad y desde todos los estamentos institucionales tengamos la posibilidad de ser parte no como protagonistas pero sí ser parte de todas estas estos buenos proyectos estas buenas obras y todas estas cuestiones que pasan en nuestra ciudad porque es un cuerpo más institucional de la localidad celebrar esto y no olvidarnos que las obras de nuestra localidad las haga que las haga hay que darle fuerza hay que tomarlas como propia y en eso también hago eco a lo que dijo nuestra compañera y nuestro compañero Waldo de que hay que hacerse eco de lo nuestro de los zapalinos y bueno obviamente desde este bloque apoyando todas las iniciativas que surjan desde la ciudad así que muchas gracias señor presidente en uso de los minutos que tienen los consejales para empezarse quiero manifestarme por dos temas tres temas puntuales el primero de ellos tiene que ver con que este próximo 24 de marzo del 2016 se cumple un aniversario más del día de la memoria de la verdad y la justicia por este aniversario es importante destacar que este 24 de marzo del 2016 no es simplemente un día más sino que tiene una connotación distinta en estos últimos años hemos visto y esto gracias al apoyo del gobierno nacional y la puesta en funcionamiento de una política de Estado que tiene que ver con que los derechos humanos son una política de Estado y en este punto quiero recordar una frase de quien fuera bisagra en esta lucha como el ex presidente Néstor Carlos Kirchner quien el 24 de marzo del 2004 en la inauguración del museo de la Escuela de Mecanismo de la Armada dijo lo siguiente vía autorización para poder leer vengo a pedir perdón de Estado por parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades dice no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la disponibilidad a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA tienen un solo nombre son asesinos repudiados por el pueblo creo que estas son frases sumamente importantes que tienen que ver con una política nacional e internacional en defensa de los derechos humanos y la Argentina no es ajena a eso también otro ingrediente importante que tiene que ver con este 24 de marzo y que tiene una similitud con la realidad que vive el pueblo argentino hoy si analizamos el 24 de marzo de 1976 no solamente fue la implantación del terrorismo de Estado en la República Argentina sino también la desaparición forzada de personas pero hay otro hecho importante a tener en cuenta fue la política económica llevada durante ese periodo que tuvo que ver con cuestiones que puntualmente hoy se están dando y tienen que ver con el deudamiento externo la política de la chique quita de las retenciones la criminalización de la protesta social la devaluación el despido masivo de empleo estatal estas son aristas sumamente similares si se quiere a lo que ha acontecido en aquella oportunidad y hoy volvemos a poner en escena este tipo de discusión entonces es importante que hoy más que nunca pongamos énfasis en lo que tiene que ver el 24 de marzo memoria verdad y justicia esos son los caminos que nos tienen que llegar en el futuro no podemos permitir más que este tipo de avasallamiento de los derechos humanos en la falta de política de Estado en la falta de educación en la falta de infraestructura en la falta de respuestas se transforme en una conclusión chiquita el hambre de los argentinos no podemos seguir permitiendo este tipo de política adhiero a los postulados de la concejal Torres adhiero a los postulados del concejal Ayala respecto de lo tratado en el recinto en estas últimas horas respecto al arreglo con los fondos buitres de una forma tan simple a costilla del pueblo argentino a costilla del hambre de todos los que vamos a tener que pagar este endeudamiento millonario histórico de la república argentina así que señor presidente ese es nuestro posicionamiento respecto del 24 de marzo el otro tema que tiene que ver un poco en alusión a lo que hacía referencia el concejal de la organiza creo que compartimos en todo lo que manifestaba respecto de las obras de Zapala pero lamento disentir en que Zapala nunca ha cedido nada a Zapala siempre les privaron la oportunidad de tener un desarrollo genuino sin ir más lejos podemos hablar la falta de política en materia de educación en la localidad de Zapala hemos tenido hasta el año pasado y gracias a Dios no fue una tragedia lo del CP36 el año pasado cuando explotó la caldera mientras alumnos estaban en las aulas entonces creo que son temas a tener en cuenta y esto no depende de una decisión del consejo del liberante no depende de una decisión de la intendenta municipal depende de una política provincial de incluir a todas las localidades de la provincia de la misma manera que las de la confluencia porque hoy vemos como un cerco que hay entre departamento departamento Zapala y departamento de confluencia y yo valoro muchas de las de sus alegatos respecto al reconocimiento que tenemos que tener también los zapalinos pero esto también tenemos que hacerlo en defensa de todos los zapalinos exigirle al gobierno provincial que empiece a hacer hincapié en la ciudad de Zapala respecto a las obras que hay destinadas a Zapala hablábamos de un fallo judicial hace muy pocos días respecto de obligar al municipio municipal a hacer una obra de entubamiento respecto de líquidos flacales cuando esa era una obra provincial y los fondos nunca llegaron por distintas idas y venidas por caída de proveños por dejar de lado algunas cuestiones y el problema sigue existiendo no son problemas que empezaron a partir del 2 de enero son temas de larga data el parque industrial estamos pidiendo agritos desde la ciudad de Zapala el parque industrial para el desarrollo y la promoción de la zona centro tenemos un aeropuerto inaugurado hace muy poco tiempo sin explotar y eso depende de una política del gobierno provincial de darle el auge que necesita la ciudad de Zapala entonces creo que estamos todos en el mismo sentido estamos todos convencidos de que Zapala tiene que dar el despegue pero lo tenemos que hacer como zapalinos Villa de la costura y esto lo voy a volver a reiterar lo dije en sesiones anteriores Villa de la costura pide a grito sacar el tránsito pesado bueno traigamos el tránsito pesado a la zona centro el corredor biosciénico por Paso Pinoachado veía hace dos días atrás una nota del diputado provincial Rolpo Estado donde pedía que se adquilicen las obras a Nación respecto a la unificación de la aduana en el Paso Pinoachado donde la provincia también tiene injerencia por su acercamiento con el actual gobierno nacional entonces creo que hoy muchas de estas cuestiones que pasan en la localidad depende del gobierno provincial más allá de la buena voluntad que tengamos todos los bloques políticos de llevar adelante una propuesta en común ya sea un proyecto de declaración un proyecto de comunicación para poner en marcha esas obras creo que todos queremos que azapar el levantamiento más allá de las banderas políticas que representamos y esto no es en ánimo de desmerecer o desconocer la acción de gobierno que viene llevando adelante el partido provincial pero creo que como zapalinos debemos defender los intereses de esa obra y acompañar a la intendenta en defensa de sus intereses así que señor presidente eso quería manifestar como bloque adhiero a que hay que seguir con el trabajo de las comisiones en reclamo al gobierno provincial para que se hagan efectivas las políticas provinciales en nuestro departamento y puntualmente en la ciudad de Zapala nada más tiene la palabra el concejal Villegas si señor presidente realmente me siento sorprendido por algunos planteamientos hechos por el concejal Ramírez debido a la falta de obra pública en la ciudad de Zapala del gobierno provincial me llama poderosamente la atención porque las obras están a la vista se ve que no hemos recorrido la ciudad o estamos en desconocimiento de algunas cuestiones si vamos a la escuela 3 hablando de obras que tienen que ver con la infraestructura escolar vemos que hay un zoom construido un zoom impecable que el que aprovechan los chicos no solamente de la escuela 3 sino que también los chicos que estudian educación física el profesorado el IFES pero si seguimos recorriendo la ciudad también podemos ver que hace no menos de un año estuvimos inaugurando una cancha de hockey de más de 6 millones de pesos una obra de más de 6 millones de pesos que disfrutan no solamente los jóvenes de la ciudad sino también jóvenes del interior de la provincia que es una obra hecha por el gobierno provincial pero si seguimos recorriendo la ciudad y hablamos de la obra de la colectora norte vemos que hay un aporte de más de 4 millones de pesos hecho por el gobierno provincial debido al redireccionamiento como bien lo planteó recién mi compañero Obrosa de esos fondos de los picados pero si seguimos recorriendo la ciudad vemos esa gran inversión que se hizo en el aeropuerto que lo transformó en el segundo de la envergadura en la provincia que también viene con dinero de las arcas provinciales si seguimos recorriendo escuelas podemos encontrar en la escuela 257 que se refaccionaron los baños se arregló el techo de la escuela 114 se refaccionaron los baños de la escuela 99 se arregló el techo de la escuela 148 se arregló el techo de la escuela normal a la que se le construyó un plazón también deportivo para que los chicos disfruten día a día que paso y tengo el gusto de verlos haciendo deporte se está haciendo el playón de la escuela 185 se está refaccionando el playón de la escuela 12 o sea me llama la atención parece que el gobierno provincial no haya pasado por la ciudad y está asistiendo permanentemente los establecimientos educativos de la escuela me hubiese gustado escuchar a nuestra intendenta en la primera sesión hablar o plantearnos algo que tenga que ver con el mantenimiento de edificios escolares porque los chicos que estudian son ciudadanos de Zapala no escuché hablar a nuestra intendente de qué va a pasar con el mantenimiento de edificios escolares algo que sabemos que es troncar en nuestra sociedad para el desarrollo simplemente quería recordar estas cuestiones porque parece que a veces se nos pasan algunas cuestiones pero no vamos a hablar solamente de lo educativo sino sigamos hablando con el tema de los clubes para ver la inversión del gobierno provincial en la ciudad de Zapala por primera vez en la historia los chicos del Camarra van a poder jugar en el césped al rugby van a poder hacer deporte en el césped porque a través de los fondos del IJAM casi un millón de pesos se destinaron para que este club pueda tener la posibilidad de tener césped de este anhelo de tantos años de estos chicos de Camarra porque también se invirtió plata en el club en Bosco ayudando con los medios de transporte para que los chicos están contenidos que están haciendo deporte que de alguna manera nos beneficia a todos porque el hecho de aportar el deporte es un beneficio lógicamente muy positivo para la sociedad para el desarrollo de una sociedad para el club unión para el clústico federal o sea me llama poderosamente la atención que digamos como que está desaparecido el gobierno provincial y no solamente todas estas cuestiones que estoy planteando sino que estamos haciendo gestiones en Neuquén para que se traiga el cepo sintético a la cancha de Bosco para que se termine con porque nosotros vamos a ayudar a gobernar no vamos a poner paro en la rueda señor presidente para que se termine el tanque de agua que entendemos es una obra prioritaria para que la gente de Los Altos Zapaninos más precisamente del barrio del Besavista perdón tenga agua es un es un elemento vital y porque estamos haciendo también gestiones señor presidente con el subsecretario de turismo para que se confeccionen los baños en el camping que tan lindo está por eso mismo planteo que vamos a acompañar a gobernar no tenga ninguna duda de eso señor presidente nada más muchas gracias consideración asuntos ingresados pase la comisión de obras a servicios públicos planimiento tránsito y transporte nota número 144 barra 16 señora Janina Belén usquiza solicita tenencia de terreno aprobado por favor tomado conocimiento pase el archivo nota 134 barra 16 de la defensora del pueblo sobre convocatoria a reunión con vecinos de la ciudad sobre problemática de interés social consideración nota 137 barra 16 bloque de frente y la participación de Eugini informa que el cargador no podrá participar de la sesión especial del día 14 de marzo a consideración nota número 141 barra 16 y nota 142 barra 16 bloque frente grande nuevo encuentro informa ausencia desde el 16 hasta el 23 de marzo del corriente de año del concejal Daniel Julián por razones de salud con conocimiento de las comisiones que integra a consideración nota 143 barra 16 sobre informa la reincorporación a la comisión directiva de la gente Gustavo González a consideración punto 4 despacho de comisiones comisión de obra servicios públicos plenamiento tránsito transporte a consideración por el intermedio todo el mundo acá barra barra cuestión de poder todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal gracias señor presidente para solicitar la aprobación de los despachos de la comisión de obra y servicios públicos bajo la modalidad de libro cerrado y bueno que se ponga a consideración del cuerpo comisión de economía hacienda y finanzas despacho 27 referente nota 1005 barra 15 y 1909 barra 15 al denso de la solicitación presupuesto ejecutado en la municipalidad de Zapala ejecutado mediante nota 20.740 barra 15 tratamiento tomado conocimiento pase el archivo a consideración aprobada comisión de cultura de educación deporte de recreación despacho número 52 referente nota 103 barra 16 sobre solicitudes de declarar el interés municipal a la actividad programada para el aniversario del instituto de formación docente número 13 Zapala tratamiento tomado conocimiento aprobada declaración a consideración aprobada despacho número 53 referente nota 104 barra 16 tendrán solicitas de clare al edificio del instituto de formación docente número 13 como patrimonio cultural histórico de la ciudad Zapala y de la provincia comisión de gobierno ilegales despacho número 11 referente nota 1317 barra 15 por lo judicial que juega a primera instancia en los subifo comercial y de minería número 1 de la tercera desaconstitucción de Zapala provincia de Reuquén eleva oficio número 849 barra 15 autos caracturados o EMS y otros contra municipalidad de Zapala despacho despacho número 13 referente nota 509 barra 15 señora blanca carmen barrio nuevo adjunta copia acta 5 barra 15 punta tratamiento tomado conocimiento pasa el archivo despacho número 14 referente nota 1218 barra 15 referente grande y referente para la victoria PJ sobre el proyecto de resolución respecto a convocatoria infección de la presencia del pueblo tratamiento tomado conocimiento pasa el archivo a consideración por que también solicitar la solución tratamiento tomado conocimiento aprobar la solución faculte ser presidente del consejo de liberdata solicitar información a consideración tratamiento tomado conocimiento aprobar la comunicación solicitar la gran ley informe si se ha realizado la previsión presupuestaria y el tratamiento jurídico que se le ha dado al expediente 17.800 barra 12 del pueblo aprobado despacho número 15 referente nota 99 barra 16 por judicial remite en devolución documentación sobre el IACO oficia número 4 de sendido año 2014 caratulado sobre Pizarro Aldoracio sobre el fraude de la administración pública en este juicio 3091 barra 16 un libro de actas y 7 casetas tratamiento tomado conocimiento pasa el archivo a consideración punto 5 proyecto ingresado nota 145 bloque movimiento o plan y no le da proyecto de declaración del día del 24 de marzo día nacional de la memoria por la verdad y la justicia tiene la palabra el consejero de la presidencia aprobado punto 6 tratamiento sobre las tablas nota número 147 barra 16 concejal solicitó un fuerte intermedio a consideración con el de entonces habíamos quedado en tratamiento sobre tablas del procedimiento de comunicación presentado por el procedimiento de declaración presentado por el bloque del movimiento y también el proyecto de declaración presentado por lo que el desnambio no es el producto frente a la comunicación y frente y frente en este caso siempre 17 barra 16 bueno señor presidente luego de de haber debatido en el cuarto intermedio respecto de la temática que duraba dos proyectos y luego de una charla cordial se unificaron los proyectos el cual surge lo siguiente ese es un proyecto de declaración y dice vista la conmemoración del día nacional de la memoria por la verdad y la justicia en refugio de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 para que nunca más volvamos a vivir lo que vivimos y proyectar un futuro de paz igualdad y libertad considerando que cada 24 de marzo la memoria del pueblo argentino recuerda una de las etapas más tristes y sangrientes de su historia el desprecio por la vida y los más sagrados derechos del ser humano que es imprescindible ratificar el compromiso de defender la democracia y redoblar nuestro esfuerzo para sostener la plena vigencia del Estado de Derecho a partir de la memoria y la verdad y la justicia para que nunca más volvamos a vivir lo que vivimos y proyectar un futuro de paz igualdad y libertad que el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocaba al gobierno constitucional de María Elena Martínez de Perón que comenzaban en años oscuros de la dictadura militar cuyo accionar dejó 30.000 desaparecidos junto a graves consecuencias económicas y sociales que a los 40 años se realizaron la víctima del proceso de reorganización nacional con el que se autoproclamó la última dictadura militar y que duró desde 1976 hasta 1983 que los crímenes de esa humanidad cometidos durante el proceso de la reorganización nacional el nombre con el que se autodenominó la dictadura civil comunitar fue una investigación investigada en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con ADER y toda la investigación fue volcada en el libro Nunca Más por estos crímenes las tres juntas militares fueron juzgadas y condenadas en 1984 los procesos han continuado varias décadas después de los hechos otros responsables han sido despreciados y condenados tanto en Argentina como en otros países que la infatigable y valiente lucha de las madres de Plaza de Mayo con las consignas con la vida nos llevaron con la vida nos queremos ni olvido ni perdón memoria verdad y justicia ni un paso atrás nos enseñaron y enseñan a combatir el silencio la mentira la cultura de la resignación y el no temer que desde el 2003 con la derogación de las leyes de obediencia de vida punto final indulto fin de las leyes de impunidad se promovieron acciones civiles sociales y judiciales como la apertura del juicio recuperación de centros de tortura como espacio de memoria y visibilización de actores civiles y de la cúpula empresarial en la planificación de la objetiva de la dictadura y una fuerte política educativa que permitieron consolidar la fecha del 4 de marzo como condena de la dictadura que la recuperación de la política como herramienta de transformación han permitido acceder a miles de argentinos a los derechos sociales laborales civiles y de gente que la conmemoración establecida en el año 2002 por la ley del 25.653 en la que se instituye el 24 de marzo como día nacional de la memoria de la verdad y la justicia por ello el consejo de liberar tiene una facultad que le son propias listas con fuerza de tal la presente declaración artículo 1 declara el 6 interés municipal la fecha conmemorativa del 24 de marzo de 2016 como día de la memoria verdad y justicia en su 40 aniversario artículo 2 reivindique ser los principios democráticos como los más grandes valores del estilo de vida de la Argentina artículo 3 convoque ser la ciudadanía y su representante a poner esfuerzos en defensa del blog más alcanzado en derechos humanos a respaldar la continuidad de los juicios de la humanidad y la política pública de memoria de justicia artículo 4 comuníquese al departamento de justicia y a todos los establecimientos educativos de la ciudad de Zapata artículo 5 entonces a consideración ¿tiene la palabra la consejera que se toma el micrófono quedó un solo de los considerandos acordados el micrófono señor presidente quedó un solo de los considerandos acordados que la última década ha permitido consolidar con proyectos políticos nacionales y populares y de integración latinoamericana construcción democrática socialmente inclusiva ese también estaba dentro de un acordado no lo tenía marcado en la última década en los últimos tiempos sí en los últimos tiempos bien y bueno ese es bueno salvada salvada la abolición por la consejera la tribuna ponemos a consideración entonces el tratamiento sobre el tabler el proyecto de declaración aprobado 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 sí si me permite señor presidente para finalizar hemos acordado un texto que realmente representa el conjunto de de los concejales no quiero dejar de expresar que vemos con preocupación que en esta época estamos asistiendo a una transformación del Estado un Estado que era amigable con el trabajador un Estado contenedor un Estado nacional soberano un Estado de negocio donde los CEOs empresariales son los que atienden ahora desde el gobierno sus intereses corporativos y esto amenaza los derechos ciudadanos conquistados por eso estamos preocupados también entendemos que la llegada al país del presidente Obama en esta fecha realmente se vive como una provocación a quien venimos hace años transitando la lucha de derechos humanos nos recuerda mucho el compromiso que tuvo Estados Unidos en el plan Cóndor que tanto afectó y tanto contribuyó a esa época de represión por último también vemos con mucha preocupación la reaparición en áreas del Estado de algunos que se comportan como cómplices de aquel genocidio en sus expresiones cuestionando el número de desaparecidos no recibiendo a los referentes de derechos humanos con la prioridad y la importancia que tienen en esta lucha así que nos parece que es importante destacar estos aspectos por último y si me permiten voy a ser muy cortito pero voy a leer algo que abrió las sesiones allá por el 2003 cuando asumió Néstor Kirchner como presidente lo voy a leer porque suelo emocionar entonces prefiero leerlo y me parece que viene a cerrar un poco esta declaración cuando Néstor nos dijo en aquel momento formo parte de una generación diezmada castigada con dolorosas ausencias me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada no creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien llegamos sin rencores pero con memoria memoria no solo de errores y horrores del otro sino también memoria sobre nuestras propias equivocaciones memoria sin rencor que es aprendizaje político balance histórico y desafía actual de gestión no he pedido ni solicitaré cheques en blanco vengo en cambio a proponerles un sueño reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y de la justicia vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos como extraño yo las palabras de este presidente sin más que ver gracias como se está en relación en el acuerdo vamos debo poner en consideración la adopción del proyecto de la declaración ya está aprobado aprobado no bien no siendo santos es para más siendo 14, 155 damos por la sesión 13, 155 la sesión de área de la sesión cuestión de poder todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal para más no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.